¡Vete en paz mujer, pues es imposible que se pierda el Hijo de tantas lágrimas! San Ambrosio En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Mi madre, tu sierva fiel, lloraba en tu presencia por mí, mucho más de lo que lloran las madres, la muerte física de sus hijos. Gracias a la fe y al Espíritu que habías dado, veía ella mi muerte, y tú escuchaste, Señor. La escuchaste y no mostraste desdén, por sus lágrimas, que profundamente regaban la tierra allí donde hacía oración. San Agustín Oración inicial Jesús mío, vengo hoy ante ti, para pedirte ayuda. Tengo el profundo deseo de acercar mi corazón al tuyo. Debo confesarte que me encuentro algo cansada de todo el ajetreo diario. La rutina me desgasta. ¿Tú qué dijiste? Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré alivio. Aquí me tienes. Quiero, en esta oración, descansar en ti. Jesús, que eres manso y humilde de corazón, aligera mi carga porque estoy cansada. Pongo en tus manos las preocupaciones, incertidumbres y angustias, que me aquejan día a día, por la apatía de mis seres queridos hacia tu amantísimo corazón. Especialmente pido en esta oración, por. En ti espero, en ti confío, me abandono y creo en ti, porque tú recoges mis lágrimas y llevas su cuenta en tu libro. Oración a Santa Mónica Querida Santa Mónica, esposa y madre atribulada, muchas tristezas pasaron tu corazón durante tu vida. Sin embargo, nunca desesperaste ni perdiste la fe. Con confianza, perseverancia y profunda fe, oraste a diario por la conversión de tu amado esposo Patricio, de tu amado hijo Agustín. Concédeme la misma fortaleza, paciencia y confianza en el Señor. Intercede por mí, querida Santa Mónica, para que Dios escuche favorablemente mi súplica, y alcánzame la gracia de aceptar su voluntad en todas las cosas. Amén. Letanías a Santa Mónica Señor, ten piedad 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 Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre del Cielo Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Concedida sin mancha de pecado original Ruega por nosotros y por nuestros hijos Santa María Gloriosa Madre de Jesucristo Ruega por nosotros y por nuestros hijos Santa Mónica Ruega por nosotros y por nuestros hijos Modelo de esposa Ruega por nosotros y por nuestros hijos Tú que convertiste a tu marido incrédulo Madre de San Agustín Ruega por nosotros y por nuestros hijos Maestra estricta y prudente Guardiana de tu Hijo en todos sus caminos Ruega por nosotros y por nuestros hijos Tú que vigilabas atentamente su conducta Ruega por nosotros y por nuestros hijos Tú que estabas profundamente angustiada Por sus desvíos de lo correcto Ruega por nosotros y por nuestros hijos Tú que eras incansable en tus peticiones por la seguridad de su alma Ruega por nosotros y por nuestros hijos Ruega por nosotros y por nuestros hijos Tú que esperabas en medio de la amargura de tu corazón y tus torrentes de lágrimas Ruega por nosotros y por nuestros hijos Tú que estabas llena de consuelo por su regreso a Dios Ruega por nosotros y por nuestros hijos Tú que moristes tranquilamente tras cumplir fielmente con tus deberes Ruega por nosotros y por nuestros hijos Tú que eres intercesora orante de todas las madres que rezan y lloran Como lo hiciste tú Ruega por nosotros y por nuestros hijos Preserva la inocencia de nuestros niños Te imploramos Santa Mónica Protégelos contra los engaños de los malvados Te imploramos Santa Mónica Protégelos de los peligros del mal ejemplo Te imploramos Santa Mónica Vigila los movimientos de la gracia en sus corazones Te imploramos Santa Mónica Deja que las virtudes cristianas echen raíces profundas en sus corazones y den mucho fruto Te imploramos Santa Mónica Redobla tu intercesión por la juventud cercana a la adultez Te imploramos Santa Mónica Obtén para todos aquellos en pecado mortal verdadero arrepentimiento y conversión perfecta Te imploramos Santa Mónica Obtén para todas las madres el cumplimiento de sus obligaciones constantemente y con perseverancia Te imploramos Santa Mónica Encomienda a todas las madres a la protección de la siempre bienaventurada Virgen Madre de nuestro Señor Te imploramos Santa Mónica Inclina favorablemente el corazón de tu amado hijo Agustín hacia la salvación de nuestros hijos Te imploramos Santa Mónica San Agustín, santo hijo de una madre santa Ruega por nosotros y por nuestros hijos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Ruega por nosotros, oh Santa Mónica Para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo Oración final Oh Dios, consuelo de los que lloran Que acogistes piadosamente las lágrimas de Santa Mónica Alcanzando la conversión de su hijo Agustín Concédenos por intercesión de madre e hijo La gracia de llorar nuestros pecados Y alcanzar tu misericordia y perdón Por nuestro Señor Jesucristo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santa Mónica Estuvo siempre pendiente De la conversión de su hijo Lloró mucho Robó a Dios Insistentemente Y no cesó de pedir Personas buenas y sabias Que hablaran con él Y trataran de convencerle Para que abandonase sus errores Un día San Ambrosio Obispo de Milán Al que había acudido Repetidas veces La despidió Con estas palabras Que han sido el consuelo De tantos padres Y madres A lo largo de los siglos Vete en paz mujer Pues es imposible Que se pierda el hijo De tantas lágrimas El ejemplo de Santa Mónica Quedó grabado de tal modo En el ánimo de San Agustín Que años más tarde Quizás recordando a su madre Exhortaba Procurad Con todo cuidado La salvación De los de vuestra casa